Cindea es un laboratorio farmacéutico que sobre todo trabajamos con medicamentos genéricos enfocados a la salud de la mujer. Actualmente somos alrededor de 120 personas, desde el 2009 que empezó la compañía hasta ahora que estamos en el 2016 ha experimentado un gran crecimiento. Anteriormente a la implantación del sistema informático utilizábamos tablas de excel que no se pueden validar, que no son seguras. Esto hace que era muy difícil defender en las auditorías nuestro sistema de gestión de la trazabilidad en hojas de excel. Al tener SAP, ahora mismo pues no tenemos ningún problema en este aspecto en ninguna de las auditorías que tenemos y en general todos los clientes y las agencias regulatorias eran bastante satisfechos. Nosotros apostamos por SAP en lo cual nos permite integrar varios departamentos con el propio RP, lo que nos hace tener que toda la empresa está conectada, tanto desde el producto una vez que recibimos la materia prima hasta que el camión sale por la puerta. Poco a poco empezamos a volcar todos los datos que teníamos de nuestras tablas de excel al sistema informático. Tardamos unos seis meses en hacerlo 100% operativo. Las ventajas que tuvimos con SAP Business One realmente fueron la rapidez en la implantación y el hecho de que implicaba a todos los departamentos, que no era necesario ir implantando módulo a módulo. Lo que a nosotros SAP nos proporciona es una mejor gestión de los procesos que nos permite una mejor agilidad en la toma de decisiones. La usabilidad que tiene a nivel de usuario es fundamental en una compañía para empezar a trabajar de una manera rápida. Una parte importante de SAP Business One es el desarrollo que hemos hecho en el departamento financiero y de costes. El par de SAP, en este caso Seydor, nos estuvo acompañando en todo este proceso de implantación. Es fundamental para esta compañía tener controlados perfectamente los costes del producto desde que empiezan hasta que se acaba vendiendo. Y SAP Business One te ofrece unas posibilidades buenísimas de cara a hacer todo el desarrollo financiero, todo lo que se necesita en una compañía farmacéutica como es esta. Sí que nos están dando bastante facilidad para poder mejorarlo o añadir cosas que necesitamos en determinados momentos. Entonces, sí, lo vamos mejorando poco a poco. Lo más importante de SAP Business One es que, con un simple clic, puedes acceder a cualquier información dentro del programa. Desde mi punto de vista, lo mejor que tiene este sistema informático es que te permite tomar decisiones en un corto periodo de tiempo. La compañía, me imagino, que evolucionará y, dado el crecimiento que tiene, acabará yendo a SAP HANA. En el futuro, creo que vamos a seguir utilizando SAP. Sí que lo iremos mejorando para adaptarlo más a nuestras necesidades, pero seguiremos utilizándolo.